Hola a todos, aquí Rangu, sinceramente, sin mucha idea de que estamos haciendo, pero vamos allá, por qué no, venga. Ultra Despair Girls, Danganronpa, another episode, bien. Modo Komaru, el modo ideal para una chica normal, bueno yo no soy una chica, pero si es el modo normal igual debería. Modo Genocida, un paseo gracias a la Genocida Show. ¡Oh! Para los que quieren disfrutar de la historia, este, este, este. Modo Desesperación, modo Desesperación Definitivo. Vale, hacemos el modo Genocida, ¿no? O sea, no creo, digo yo, digo yo, que no creo que nadie se moleste de que me vaya al modo que es fácil, ¿no? C, doblaje, aquí podemos poner el japonés, mira, que si no después me reñís. Ajá. ¡Hostia, no salió un terraplanista! ¡Nahegi, vuelve! ¡Por favor, Naegi! Pero, no sé si lo realmente no se ve. Porque, en realidad, no se ve la forma de ver la naturaleza. Vuelve tú, te necesito. Como mismo, todos los demás del mundo no se ve la forma de ver. Este es el cuarto de la primera vez. ¿Qué es lo que se ve la naturaleza? No, eso no se ve a mí. Porque, en realidad, mi mundo... Porque vas a tener que sobrevivir a... Es youtuber, no sale de su cuarto. Ya es una habitación más de la que tendría si fuera youtuber. Es el youtuber. Oh. Ajá. Yo creo que si adelgazas un poco pasas. ¡Hostia, que sí que era Naegi! Es la hermana de Naegi, compañero. Ultra Dispair Girls, Danganronpa, another episode. Naegi, está rebuena. Si, mira, si tiene la antenita. Eso es un... Un... Un gen... Recesivo. Si que eres Naegi, sí. ¡Ja, ja, 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 ja! La vida carcelaria. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es genético, gente, es genético! La vida carcelaria. ¡Ja, ja, 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 ja! Así hace ejercicio, no sé... ¿Era la otra la que estaba en la revista? Pero una cosa, en año y medio podías limar una barra, eh. Poco a poco, con lo que tengas ahí... ¡Me cago en la puta! NAEEGI Poco a poco... M- No digas peco peco que aún estoy un poco traumatizado... ... ... ... ¿Me van a reclamar por tener este anime sin más aquí? Porque esto es como muy largo Es como que estamos viendo un anime Esta es la clase de mierda que te reclaman ¿Qué va? Si este es el inicio Dijo año y medio ¿Aún están en la academia? ¿O acaban de salir a lo mejor de la academia? No, a traerte el post-desayuno Al final no estaba tan acostumbrada ¡Hostia puta! ¡Egi! ¡Mejor calla la boca! ¿Esa es una pata de Monokuma? ¡Hostias! ¿Vale? Una reacción perfectamente normal y comprensible Vale, ahora aprovecha y escapa Vale, si van a venir los de la academia para ayudar Este sería el momento Pero no creo yo Que vamos a tener esa suerte Esos buenos primeros planos de bragas Por supuesto, Danganronpa Cabrón, se cree lo vez, ¿no? Encima Vale, ¿qué tengo que hacer? Juego Explain Llamarlo muchas veces no lo hace ir más rápido Lo que sé antes es que usar las escaleras Llevo un año sin correr y estoy cansada ¿Ha bajado del 7 al 8? Espera, ¿qué? ¡Anda, Togami! ¿Cómo estás, compañero? ¡Ah, vale! Pensaba que iba a gritar Pensaba que iba a usar el altavoz para gritar alguna orden o algo Pero no De acuerdo ¿Qué estoy viendo? Togami, compañero Dejan mirarme las bragas Ni siquiera conoces a Monokuma Casi envidio tu ignorancia Me recuerdas a cierta persona Cuando le conocí era igual que tú Estaba buenísimo ¿Quién? Está claro que no sabes nada de nada Te lo contaré Pero más tarde Ahora no hay tiempo para hablar A pesar de que llevamos hablando como 5 minutos ¿Eh? La fundación del futuro En general Todos hacen ¡Aaah! Al mismo tiempo Porque seguramente colmena Pero hombre Que tenéis Los altavoces Asesinos Pues adiós Pistola de hackeo Y explotan Pero nada que ver con balas Pero disparas y explotan ¿Sabes? El hackeo Brilla por el aire La verdad es que soy un poco lenta Y voy siempre dos pasos por detrás Pero gracias Toda a mí En realidad creo que él está diciendo Que se vaya sin él Joder macho Ese dile adiós ya Yo creo que si me quedo Los matamos rápido Pero bueno Es verdad que soy un poco inútil Así que Yo me refiero No a Naegi Vale Vamos allá pues Tengo que bajarle un poquito más a la voz Para las conversaciones normales y tal Big boy ¡Hostia puta! En las otras escenas No teníais sangre rosa Pero aquí sí, ¿eh? ¿En qué elemento creéis que usan En el mundo de Anganrompa Para tener la sangre rosa? En plan Con hierro roja Con cobre amarilla Aparentemente ¿Es amarilla o era la verde? ¿Qué elemento será el que usan aquí Para transportar oxígeno en la sangre? Vale Teniendo en cuenta Que el que estaba aquí era Togami Y el modo que hemos elegido Voy a suponer que la persona Que nos está esperando aquí es ¡Puta loca de mierda! Y mira que no está usando el megáfono Que ya verás Si no Una chica muy sospechosa ¡Hostia puta! ¡Adiós! ¿Qué? ¿A que ahora crees en los osos? ¿A que ahora crees en los odios? Vale Perdón Mi pasivo-agresividad Se pasó un poquito Disculpa Llevo encerrada un año En una sala, ¿vale? Eso te vuelve loco Pregúntamelo a mí de verdad Soy youtuber No Usa el megáfono Usa el megáfono Para decir ¡Soregachi gauso! Y entonces Abréis una cosa rítmica Y se morirá Pensé que ibas a intentar salvar a alguien ¡Oh! Determinación ¿Leíste las instrucciones? Porque yo no Vale ¿Alguien ha pedido un tutorial? ¡Sí! ¡Gracias! Entonces La Multicolores Pirateo Esto no tiene sentido ¿Qué está pasando? Ahora controlo al Monokuma ¡Qué épico! ¡Muere! Vale Pensé que Di por hecho Que iba a poder atacar En Vale No creo que sea No se estaría riendo de eso Será ¡Wow! ¿The fuck? Es la reacción normal Vale Pensé que era un zombie Así que Supongo que esto me calma Sí Sí, ¿verdad? Dejad mejor Vuestro plan Y la loca No me comas No me ¿Qué cojo Niña? ¿No? Pues sí La verdad Me alegra oírlo Espera ¿Están follando con el cadáver ahora? Ah, menos mal ¿Pero estos ¿Quiénes son entonces? ¿Por qué? ¡Pare de ahí! 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 Adiós Vale Guerreros de la Esperanza ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Se ha perdido la señal Permanezca en la espera Creo que uno era una esvástica Y el otro era el tema de la suerte Spike Chunsoft ¡Mira, mira, Fukawa! Sabía yo que estaba en este Creo que alguien me lo dijo en algún momento Oh yeah, baby ¿Qué cojones es eso? Vale, otro monocume en plan Jodido Monocupapone, ¿sabes? Monocupapone, digo Komarunaegi Uy, igual no deberíamos estar aquí Para no descubrir spoilers Touko Fukawa Monocupapone Monocupapone, coño Kurokuma se llama ¿Vale? ¿Y el corazoncito en el parche? Y este es Shirokuma Vale, Kuro de negro Y Shiro de blanco ¿Qué es? ¿Un monocume hecho de las dos partes o qué? Masaru Kotoko Utsugi Yataro Monaca O sea, el otro es Eran dos pero los cosieron, ¿no? Nagisa Shingetsu Oh oh Ese brazalete no es buena señal He jugado yo un juego En el que pasaba algo chungo Con ese brazalete ¡Protesto! Ultra Despair Girls Dang and rompa Another episode Parece que el sopló sobre el prisionero en la ciudad Era correcto ¿Dónde está Byakuya Togami? ¿Está a salvo? Me dijo que echara a correr No lo he visto desde entonces Ya veo No consigo contactar con él Puede que estén apuros Pero estamos hablando de Byakuya Togami Seguro que puede arreglárselo solo Y él ¡No cabrones! ¡Ayuda! Pero en el restaurante de Yotra Se han atacado a un miembro de la Fundación del Futuro Tenéis que salvarle, por favor Entendido Voy a ayudar ¡Ayuda! Tenéis razón Tenemos que irnos de aquí Antes de que nos maten a nosotros también Y también quiero ver a mi familia Llevo tanto sin verles En cuanto a tu familia Este va a morir Un momento ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? He oído como me has interrumpido otra vez El consejero matrimonial nos dijo ¡Calla con eso! ¡Hostia! Monokumas Cantando ¡Están cantando! ¡Hostia! Son como los Lemmings O como los Pikmin Pero en plan mal ¿Era un niño? Pensaba que era una niña ¡Hostia! ¡Adiós! ¡Uf! ¡Pero saque el megáfono, hijaputa! ¡Perdona, te salvaría Pero, ya sabes! ¡Me saque el megáfono! Si no es para salvar a otro Por lo menos Sálvate a ti misma ¿Ha entrado el piloto? Supongo que sería la señora ¡Hostias! ¡La cagaste, Burlancaster! ¡Naegi! ¡La has vuelto a cagar! Pues a ver ahora ¿Qué pasa? Porque si lo matas Ya estás en el aire Y tú no sabes volar ¿Te imaginas que me ejecutan La caga en alguna parte? ¡No! ¡No te tires de la palanca! ¡A la mierda! ¡Sí, sí! ¡Es la música de las ejecuciones! Pues a ver ¿Cómo me salvo yo de esta? Aun cayendo en el mar Está complicado Y no puede ser suerte Por lo que parece ¡Joder, tía! Tienes más suerte Que tu hermano De sacar el megáfono Ni hablamos, ¿no? Posiblemente desmayarse La haya salvado aquí Ahora que lo pienso ¡Hostia! ¿Es un ojo De monokumas? No, solo son muchos ¿Me oyes? ¿Estás bien? La voz me ha sonado No sé seguro Si es el personaje Que creo que es Ya verás Está encadenado Pero no le veo la mano Vale, con esto Vamos a confirmar Si esto es antes O después De Danganronpa 2 Vine a esta ciudad Porque me dijeron Que era segura Pero entonces Empezaron los disturbios Y para colmo Ahora soy su prisionero No tengo suerte en nada Le supliqué Que no me mataran Y por suerte Me dejaron vivir Como su esclavo Perdona por hablar tanto Mejor hablemos de ti No sé si estás agotada O es que te da miedo Despertar y enfrentarte A la realidad Llevas dos días durmiendo ¿Dos días enteros? Dos días enteros En ese tiempo El mundo puede cambiar Por completo Nuestros mundos Pueden cambiar así de rápido Como una acuarela Bajo la lluvia Tiene algo raro En la mano ¿Sabéis? Pero no sé Pero supongo que ahora Prefieres centrarte en ti Antes que en el mundo Es que Para ser sincero No me imagino yo A A Naegi compañía Sacando a este tío De Del tema En el que estaba metido Diciendo Vale A partir de ahora Vas a llevar una cadena Al cuello Así que Esto me apunta muy fuerte A que estamos Antes De Danganronpa 2 Pensaba que iba a ser peor El factor shooter Está siendo bastante decente Uuuh En la espalda Seguro que eso es lo que dices Hostia No, 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 no A ti no te acerco ni el pie Espero tener un azucarillo Porque Tú y yo somos incompatibles Lo siento Ahora ya no sé si era un efemismo Te invito a meterte en una chimenea Ya Estoy totalmente de acuerdo Con que te metas en una chimenea Es más Yo mismo le prenderé fuego Ajá Ajá ¿Qué? ¡Hackeo! Vale Es verdad Aún no nos conoces hermanita Entonces lo primero es presentarnos Yo primero Que para eso soy líder Yo soy el líder de los guerreros de la esperanza El héroe Masaru Daimon Siempre doy el cien por cien Soy un as del deporte Por eso soy el parvulito de educación física definitivo ¿Qué cojones? Tenían Tenían la academia kibugamine de parvulario ¿Y acabaron chungos? Soy un héroe Soy líder Y encima soy un parvulito definitivo Hasta ya me sorprendo de mi talento Tú Tienes Masaru Daimon ¿Tienes alguna relación de parentesco Con Con Un tal león kubata? No, ¿verdad? Presumes demasiado para ser líder Un auténtico líder Debe ser modesto Y mantener la calma Pero soy líder Lo decimos entre todos Sale porque ganaste el piedra, papel y tijeras Me importa un pito Si gané yo, el líder soy yo Y punto Lo que tú quieras Tú eres el líder Ahora si te calmas Me presentaré yo Yo soy el sabio Nagisa Shingetsu Soy el sublíder Por así decirlo Cuando estudiaba en la academia kibugamine Era el parvulito de ciencias sociales definitivo ¿Kibugamine? ¿Te refieres a esa academia kibugamine? ¿De qué te sorprendes? No sabía que la academia también tuviera clases para niños pequeños Qué mujer tan ignorante En fin ¿Quién va ahora? ¿Tú, Yotaro? Espera ¿Puedo enseñar un poco antes de presentarme? A ver, ¿cómo empiezo? Vale, ya sé Soy el clérigo Yotaro que murí Tus especialidades son el arte y las tallas Lo que te convierte en el parvulito de plástico definitivo Siguiente Joder, qué desprecio lo has hecho, ¿no? Eso lo iba a decir yo No me ha dejado hablar Me pica el pecho Ojalá pudiera rajármelo entero Meter los dedos y clavarme las uñas por dentro Te invito a hacer eso Ya mismo Por favor Tengo la sensación de que vais a ser muy peligrosos Así que Los collos de las jirafas no se estiran Simplemente son largos ¿Y sabes qué más es largo? La espera hasta que despega tu avión Y las vacaciones ¿Qué vas? Y las vacaciones son cortísimas Tiene casa a Yotaro Sus padres siempre la dejaban sola en casa Y se le fue a la olla Se hizo youtuber Me hace gracia la corbata extensible Pero tampoco pasa nada Si te va a la olla Hay gente que así consigue sus poderes mágicos ¿Eso fue lo que te pasó a ti? Aquí es increíble Puedes acabar en un universo paralelo En el que existe la magia Creo que no acabas ahí Creo que solo te vuelves loco Y crees que estás ahí Pero vale Ah perdona Casi se me olvidó de presentarme Soy Koto Koutsugi Mi oficial es el de Guerrera Yo era la parbolita de teatro definitiva Pero de eso hace ya mucho Nos lo podemos saltar La comida que más me gusta Son las castañas peladas La comida que más odio Son las castañas sin pelar Comprensible Pinchan Aquí no te lo esperabas Las dos son castañas Aquí no sabes que los canguros Pueden saltar hacia atrás Y son más cosas Las serpintas tienen orejas ¡Qué asco! Sí, sí Todo eso está muy bien Ahora es el turno de Monaca Vale Monaca es la maga En el cole me dieron el título De parbolita de tutoría definitiva Claro, te mandaron a clase de tutoría Y así acabaste, ¿no? Como en kindergarten ¿Verdad que sabes lo que es una tutoría? Hombre, sí A ver, es naegi Pero tan tonta no será A Monaca le encantan las tutorías Una hora para compartir Nuestros pensamientos Por eso soy el alma de la fiesta Incluso entre los guerreros de la esperanza Pero no sé si conoces A los guerreros de la esperanza ¿No sois vosotros? Naegi Dos pasos por detrás No Los guerreros de la esperanza Somos héroes Que protegen al mundo de los monstruos ¿A qué mola? Somos un grupo de héroes Que caza monstruos Pero nadie me quiere en el grupo Yo soy el líder del grupo Lo que significa que soy el rey de la ciudad ¿Estáis de broma, verdad? ¿Sabéis que no existen los monstruos Y que no sois reyes? ¿De broma? ¿Solo es niños? ¿Que un grupo de niños Se dedica a hacer estas cosas? Uh, está lo ha dolido, eh ¿Habéis hecho Nuestros monocomas? Entonces Los que controlan a los monocomas ¿Pero cuál de ellos Es el que de verdad Ha podido montar esto? ¡Exacto! ¡Es una pasada! Los monocomas Obedecen todos nuestros órdenes Y es todo gracias A la magia de Monaca Magia, eh ¡Por eso es nuestra maga! ¡Se debe hacer magia Sin círculos ni varitas! ¡Gracias, chicos! ¡Qué bonos sois! ¡Ay, qué bonos monaca Cuando sonríe! ¡Quiero cobrirte de siropa Y comerte un tarjeta! ¡Joder, Kotoko! ¡Joder, Kotoko, muchacha! La pubertad No está siendo buena contigo, eh ¡Putas hormonas! ¡No lo hagáis! ¿Que no hagamos qué? Si lo que estás diciendo es cierto Tenías que detener todo esto De eso nada No nos detendremos Hasta completar nuestro paraíso ¿Paraíso? ¿No se da nuestro discurso? Vamos a crear un paraíso de niños Hecho pobre para niños Vamos a matar a todos los adultos De la ciudad Para que sea un paraíso Solo para niños ¿Y qué pasará cuando crezcáis? ¡Ah, que es guay! ¡Se acabaron el cole y los deberes! ¡Toma! Eso es ciertamente atractivo Pero... ¿Por qué mueren tan pronto Las luciérnagas? ¿Y cómo son paraíso para niños? ¡Tampoco habrá pedófilos! Sinceramente Teniendo en cuenta Las cosas que andas diciendo No sé yo No sé yo Si tú no acabarías Siendo una pedófila Así que... Pero podemos quedarnos Los puestos de helado El helado no ha hecho nada malo ¿Pero qué decís? ¿Por qué hacéis esto? No tiene ningún sentido No quiero que tenga sentido ¿Pero serás bicho? Y punto Si monaca quiere Se hace Y ya está ¿Qué tiene en la espalda? ¿Tiene un dibujo De unas costillas? ¿O tiene alguna clase De cosa mecánica Conectada a su... A su... Espina dorsal? ¡Oh, qué horror! ¡El monaca se ha enfadado! No pasa nada, monaca Por favor, no te enfades Todo va según el plan Eso, eso Si monaca lo dice El blanco es negro Los gatos son perros ¿Y qué más? Por fin, por fin No te enfades Manteremos un montón de adultos Pero sonríe, ¿vale? Están muy preocupados Porque es su amiga O pasan cosas malas Cuando se enfada Que os podrían afectar ¡Eh, tú! ¿Cómo te atreves A enfadar a monaca? ¡Ya estoy harto! Como líder que soy Voy a darte caza ¿Qué caza? Vamos a jugar un juego Tú serás nuestra presa Monstruo Es un juego muy divertido Un regalo de los dioses ¡Claro! Es que fue idea de monaca ¡Y el juego se llama! A ver... La caza del monstruo Cago en la puta ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¿Por qué les dejas Que te lo pongan, Naegi? ¡Coño, ya! ¿Qué? ¡Eh! Estoy tan acostumbrado A ver comentarios De YouTube y en Twitter Que al ver el ¿Qué es esto? Me parecía una carita llorando ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡No! ¡Cabrón! Esta pulsera Es un dispositivo especial Que se les pone A las presas del juego Y yo que tú No intentaría quitármelo Si trasteas mucho Con el... ¡Bum! ¿Vamos a ir al Titanic? Dime que no vamos a ir Al Titanic ¡Bum! Entonces Ya estamos listos ¡Chachi! ¡Que comience la caza! Un momento Todo esto es una broma ¿Verdad? Tiene que ser una broma ¿No has visto Todo lo que hemos logrado Hasta ahora? No es ninguna broma ¡Qué lerda eres Para ser una adulta! No lo entendéis Seguro que jugo muy mal Rango es famoso Por ser malo En los shooters Y eso que ni siquiera Ha jugado ninguno Creo hasta ahora La prueba Ha sido espléndida Que hayas logrado Esquivar a los monokumas Y llegar hasta aquí Ha sido increíble Seguro que ha sido Gracias a mi consejo De antes ¿Verdad? ¿El consejo De antes? ¿Recuerda a Naegi? ¿Tu consejo de antes? Pero una cosa Cuando los conozcas Mantén el secreto Lo de esa pistola A menos que quieras morir Claro Naegi Diez pasos Por detrás No hay ningún camino Te estás cayendo al abismo Te he tragado Una puerta a la oscuridad Vas a caer y caer ¿No sientes el peso De la gravedad? ¿Qué quieres decir? Pues Que yo Me acercaría rápido Y le pegaría una patada En la cara Porque si tiene una pinta Que se habrá A abrir el suelo ¿Qué decir esto? Ajá Uh 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 oh No se ha habido Ah pues si Hijos de puta Bueno mira Por lo menos Me dieron un paracaid ¿Cómo de alto estábamos? ¿Dónde? Tienen una especie de nave A lo mejor Voladora Sí Lo más importante De esta situación Es cubrirte las bragas Nena Llantos de amor En el infierno Creo que hemos visto Más bragas En este juego Que los dos anteriores Juntos Rápido Quédate la cuerda Y bébete tu propia orina Eso es lo que Vergrills haría No jodas Que ya empiezan Me cago en la puta Entonces ¿Controlan individualmente Cada uno? Porque yo pensaba Que a lo mejor Cada uno tiene Su propio monokuma Especial Que será el jefe De cada zona ¿Sabéis? Algo así Tendría sentido Pero no sé Buena idea Es imposible Que te localicen Así Ayuda por favor Dice Saca el megáfono Y averíalos Oh Vale Oh Fukawa Fukawa Oh Es ella Tiene el pelo Todo chungo ¿Por qué? Lo tenía Lo tuvo siempre así No me di cuenta Creo que está un poco Jodida de llevar tiempo Aquí No es nada excitante Cabrona Eh ¿Tú cómo lo sabes? Ah Viste la foto ¿No? 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 Soy amiga de tu hermano ¿Qué tal? Vienen más ¿Sabes a dónde podemos ir? Las genotijeras Vale Vale No estoy controlando Esto me ha sucedido Durante un momento Porque me estaba Arrascando una oreja Ah bueno Aquí no nos verán De modo que estos monokumas Son una especie De robots autómatas Vaya vaya ¿Tiene una especie De tatuaje En la ingle? Ah Ahora me arrepiento De haberle puesto esa voz Porque la voy a tener Que usar todo el juego Y va a costar Pero hey Fuerza Rangu Sí señora ¿Me necesitas para algo? ¿Has venido a rescatarme? Parece que lleva aquí Más tiempo que tú Así que por eso Tengo yo las dudas Ah ¿Tú eres anormar? ¿Anormaru? ¿Tú eres anormaru? ¿No? No sé Komaru Komaru Naegi ¿Y dónde está mi príncipe? ¿Tú sabes dónde está ¿Verdad? Sí Respecto a eso ¿Qué? ¿Tienes una cicatriz De que Tacotacomo No coma en la cabeza? ¿O es un peinado? Supongo que es un peinado Esa pastora que llevas Está impregnada Del olor de mi príncipe Joder Pero hasta lo huele La cabrona ¿Lo hueles? Es que quieres morir Ocultarme mi príncipe Reducirá tu esperanza de vida No, 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 no Yo no lo escondo Diez Nueve Ocho Siete ¿Qué estás haciendo? Si no me entregas a mi príncipe Antes de que llegue a cero Te cortaré como un puñado De espaguetis cocidos Cuatro Tres Dos Espera De verdad que no sé dónde Uno Oh, oh ¿Está cambiando? ¿Le ha pasado algo? A la porra Pues ya verás Como vengan los enemigos Sí, sí No te sorprendas tanto No me lo digas Eres como Aruna Egi ¿Verdad? He acertado Sí, acabo de decírtelo Ah, sí Bueno, ¿cómo quieres que lo sepa? No comparto mis recuerdos con ella ¿Recuerdos? ¿Ella? Deja de decir cosas que no tienen sentido Yo estoy bastante confusa con todo esto Por lo menos dime si estás de mi parte o no Muy bueno Puedes considerarme tu aliada Entonces en marcha Y que de suprisa Nos atacarán No pasa nada ¿Eh? Dijo que no pasa nada Puedo hacerlo porque Le hice una promesa a él Ay, Dios Ay, Dios Okawa La fantasía de Fukawa Sí Sí Esa habilidad que tienes No es una maldición Es un talento Un talento increíble Con Infinitas posibilidades Ay, mi príncipe Gracias Muchas gracias Domina ese talento Hazlo por mí Sí Sí El blanco Ya no queda más ¿Verdad? Increíble Eso es todo increíble Como lo has hecho Por Dios Una persona completamente distinta Menudas confianzas ¿Eh? No me hables con esa confianza Ni que fuéramos amigas Además soy mayor que tú Pero todavía no me has dicho tu nombre Seguro que no olvides A la primera de cambio Pero Soy Toko Fukawa Toko Fukawa Perdón por tener un nombre aburrido Seguro que piensas que le viene al pelo A una bruja como yo Pero ya empezamos Fukawa Ya empezamos Bueno, por lo menos esta vez Tienes una excusa Para no haberte bañado Que te diga Todo el mundo parece tener marcas En las medias La niña de antes tenía una marca Naegi tiene otra Y ahora veo que tú tienes una marca En el hombro ¿Es la misma marca o es distinta? Es que ya no me acuerdo como era ¿Por qué la tienes? ¿Antes la tenías? No recuerdo ¿Lo del bolsillo? Debe ser lo de la fundación del futuro Pero lo del hombro no caigo ¿Qué es? Seguro que piensas que le viene al pelo Con a una bruja como yo No piensas en ninguna de esas cosas Tengo una marca en la corbata Pero debe ser del instituto En el que estaba esta niña De todas formas ¿Cómo has hecho lo de antes? Parecías otra persona No sabría explicártelo ¿Qué? Es que no me acuerdo No te lo he dicho ya No compartimos los recuerdos No lo acabo de entender Y si te lo he dicho Tengo otra personalidad Esta chica era la genocida Shaw Cara de oh mierda He escuchado eso en las noticias Vale No me tiras ¿Verdad? Pienes que soy una guarra Que está mal de la cabeza No pienso que estás mal de la cabeza Lo de guarra en esta situación Todavía no lo puedo dilucidar Porque está claro que has estado luchando Y no te has podido bañar Seguro que te sorprende Que una cerda tonta como yo Haya aprendido a hablar ¿Verdad? Joder chavala de verdad Para con esa mierda No puse nada de eso Bueno igual lo primero Pero bueno ¿Tú qué relación tienes con mi príncipe? ¿Por qué tienes esa pistola de hackeo? Me salvó antes Y me dio esta pistola ¿Que te salga? ¿Mi príncipe te salvó a ti? Ay A ver Ay Dios mío Fantasía de Fukawa Los ojos Yo Protegeré a Komaru Unaegi Lo juro por mi vida No Lo juro por el apellido Otogami No te lo estés de lista Estamos Serpeo de una forma moneda No va a servirte de nada Vale Pues parece que de esto va El juego Estoy Esto que es Iba a decir yo Es uno de esos Báteres de Digimon Parece un olinal Pero esto es muy grande Pero esta milleta ¿Por qué no te sientes encima? No 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 Están diciendo que soy un bebé Pero Y lo hace Pero serás No te ofendas Pero aún así vas a te sientas Ajá Pues es más relajante de lo que parece Pero estás yendo ¿Qué cojones está ocurriendo? Guardar Oh Se guarda aquí Uh Cuidado Yo estaba todo convencido de que De que iba a poder No Yo estaba todo No Quita Fuera Yo estaba todo Quiero la moneda Yo estaba todo convencido de que iba a poder guardar cuando quisiese Esto me va a joder un poquito Pero bueno No es para tanto Vale Pues de esto va aparentemente Danganronpa Despair Girls Así que Espero que os esté gustando No voy a leer los comentarios Y por favor no me digáis cosas en directos Ni nada de eso Porque esta vez lo voy a estar grabando Al mismo tiempo que lo voy subiendo Si lo queréis Si no os gusta Pues lo dejaré Supongo Y A ver si os gusta Y queréis que siga Y se me da más o menos Bien Chao Ved Ved Si no lo habéis visto Ved los de Danganronpa 1 y 2 Y si ya los habéis visto Volvedlos a ver Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!